¡No! ¡Hola, hola! ¡La plata! Hola, soy Sataya, aquí estoy en un nuevo video de Smash Ultimate. Y chicos, ha pasado un tiempo, lo sé. Recuerden que si quieren ver más seguidos Smash en el canal, sorprendanme con esos likes poderosos. Ahora quiero levelear a mi Mario, ya que soy un guerrero de clase baja con él. Necesito practicar más, y más, y más. Y hay uno que otro truco nuevo que sé con el bigotudo. ¡Allá vamos, torneito! ¡Uno versus uno! Tenemos dos vidas, cuatro minutos, sin ítems. Perfecto, perfecto, chicos. Mario. ¡Go! Bigote. Vamos a entrenar aquí. Ok, está por empezar. Encontró gente. Estoy jugando de madrugada. Ya, vamos. Somos ocho. ¡Hay otro Z! ¿What? ¿What? Z Inception. Contra Samus. Jeremia. Veamos qué tal está el lag. Espero que bien. Espero que bien, Nintendito. Comenzamos esto. ¡Oh, está muy bien! ¡Oh, señores! Casi no se nota el lag. ¡Wow! Ya. Concérate. No hables tanto. Recuerda que son cuatro minutos. ¡Aquí! ¿Qué preparas ahí, Samus? La bolita. De la muerte. Ok, a ver. Ok. Cérrate. Dios santo, Dios santo. ¡No! Perfecto. Pégale. Ahorita. Eso. ¡Eso! No. Todo mal. ¡Vamos! ¡Muerto! ¡Perfecto! Dirigido. Ya. A ver. Aguanta, Z. Aguanta. No mueras. No hagas nada raro. Nada raro. Zapatito. Pégale nomás. Adiós. ¡Ahí estaba! ¡Ese era el truco! ¡Oh! ¡Pero llegó! ¡Llegó! ¡Oh! ¡Maldición, Freezer! ¡No! ¡No le pegué bien! Es la chilena y pegarle el Spike. ¡Directamente! El combito para abajo. ¡El Coscacho! ¡Je! ¡El Coscorrón! ¡Je! Ok. Ok. Ya no puedo porque está en muy alto porcentaje. Vamos a matarlo. ¡Vamos! ¡Perfecto, chicos! ¡Ya! ¡Pasamos! ¡Contra! ¡Link! ¡O Wolf! ¡Y chicos! ¡Ya saben! ¡Ya saben! ¡Si quieren más Smash! ¡Seguido en el canal! ¡Deben hacer eso! ¡Ha ganado Terry por allá! ¡Z ganó! ¡Y Link! ¡Me toca con Link! ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos! ¡Segunda pelea! ¡Allá voy yo! Vamos a ver. Siente pesado el personaje. Un poco pesado. No es tan grave. No es tan grave. Cuidado. ¡No tira bombas! Eso es raro. O flecha. ¡Maldición! Freezercito, Freezercito. ¡Adiós! ¡No! ¡No lo logré hacerlo bien! ¡Vámonos! ¡Muerto! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Rijillo! Ok. ¡No! A ver. Aquí veo. Voy a hacer la capa ahí, pero... ¡El delay! ¡No! 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 ¡Ulalás, señor! ¡Francés! ¡Oh, Dios santo! ¡Eso me emociona demasiado! ¡Wow, chicos! ¡Oh, my God! Se está perdido. La final, chicos. Contra Terry. Ok. ¡Go! Miren eso. El Ki azul. ¡Ki divino! Me voy a concentrar. Se ve que está muy complicado. Me callo. ¿Hola? ¡No! ¡Espera! ¡Ulalá! ¡Tan-tan! Está complicado el tema del delay de nuevo. Hace cosas raras. Hace cosas raras. Lo sé. Ok. Debo con la patita. Con el dedo, chicos. ¡Oh, casi me equivoco! ¿Qué estoy haciendo? ¡Villeta! Dios. Cuidado que hace cosas feas. Cuidado que hace cosas feas. Hace cosas feas. Vamos. 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 ¿Para sacalar tu porcentaje? ¡No! No quiero hacer eso. No quiero hacer ron. ¡Adiós! No, todo mal. Todo mal. Me siento muy pesado el personaje. No sale nada. Juego como cavernícola. 53%. Ok. No. Pensaba que iba a... Uf. Tía salve. Tía salve. Tía salve. Tía bloquearlo. Vamos, déjale eso. Reverso y go. Muerto. Muerto, dos minutos. Vamos, un golpe más y ganamos. Fuera para el otro lado. Estoy nervioso, estoy nervioso. Dios, me voy a dar vuelta. Ven para acá. No viene. Tiene el go. Todo mal. Bolita la suerte. Vamos. Estaba colocándome nervioso. No me salía nada, no me salía nada de lo que quería hacer. Ok, chicos, vamos a jugar otro torneo más. A ver qué tal. Qué tal. La victoria para el zapatito de Mario. Dr. Willy. Qué bonito. Qué bonito. Vámonos y empecemos otro torneo. No. Go, go, go. Ya. Veamos cuántos llegan esta vez. ¿Serán ocho de nuevo? A ver, somos ocho de nuevo. Pero son diferentes personas, no son las mismas. Contra Meta Knight. Es chiquitito. Y cuesta pegarle chilenas y combitos. Tal vez un chico. Vamos a ver qué puedo hacer. Está muy jugable también. Muy bien Nintendo esta vez. Un chico. Vale. Bien, vamos. Straté. Me va ganando. No. Vamos. ¡Uy! Por poquito voy ganando, por poquito. Dios. Vamos. Uy, está peligroso esto, ¿dónde vas?, ok, ¿lo maté?, pensaba que no, no salieron los rayitos, no, ¿pero qué estoy haciendo?, directo a él, ¿no?, ok, dios, 49%, más, ok, aquí tengo que, dios, muerto, voy a dar vuelta, voy a concentrar, chicos, todo mal, muy lejos, ok, le pedí apenas, y lo maté, lo maté, no hizo de ahí, hemos ganado, contra no, Jigglypuff, no, no, y ya, vamos a ver qué tal otro personaje chico, uff, ok, cuidado, va a ser siempre el golpecito, cuidado, ella puede cambiar también muy bien, no caer en eso, he jugado contra muy pocas Jigglypuff, por si acaso, no tengo mucha experiencia contra ese personaje, dice que hace cosas raras, me va a dormir, mira, estamos parecidos, no, bolita, no, bolita, ok, bolita, dios, cuidado, ok, ok, bolita, adiós, ya 99%, voy a matar de una, si me pega, andate, que no me mate pronto, que no me mate pronto, resiste, lo más que puedas Mario, resiste, no, no, no le pegue, no, ok, que día la vieja María, ¿por qué se quedó quieta? Contra Terry otra vez? Pero por lo menos es otra persona, Terry de nuevo. Ok chicos, allá vamos. Esta fea la cosa, así juego como cavernícola, insta cavernícola. No hay demasiado, es como si la gravedad estuviera aumentada 100 veces. Todo mal, todo mal, así no se puede hacer mucho. ¡Adiós! ¡No! ¡Zapatitos! Zapatitos, está peligrosa esta cosa. Ahora debo. ¡Vamos! Ahora lo maté. Ok. Justo cayó justo. ¡Dios! Lo maté. Bien, 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 bien. Agüita, por favor. Te necesito. En este lag te necesito. Eso no quería hacerlo, pero lo hice sin querer queriendo. Quítale, porcentaje, quítale, quítale, quítale. Quítale. No, pero esos errores. Vale, vale, vale. ¡Todo mal! El timing lo falló. ¡Por el delay que hay, chicos! ¡Estoy cavernícola! ¡Estoy cavernícola! ¡Estoy cavernícola! Me salvé, no sé cómo. No te mates solo. Vuelve bien. Acá. Ven para acá. ¡Uf! No Oh Dios Puede ganarme con eso Dios Casi pierdo Dios Cercas no, puede hacer la cosa fea Fuera para el otro Uy casi me mata Dios No Podría ganar cualquiera Espero que les haya gustado mucho este video Y apoyen con likes poderosísimos para más Nos vemos en algún otro video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!